La idea del trabajo de cargas diferenciadas sería no limitarse a trabajar con un mismo peso un montón de ejercicios sino dar cuáles son los ejercicios más complejos por ejemplo en la pirámide del swing porque estamos hablando del swing son charlas sobre swing para cuáles son los ejercicios más complejos que son los que vamos a levantar con menos carga por la complejidad que tienen los ejercicios y tratar de ubicar los ejercicios más fundamentales con movimientos más simples para poder ponerles mucha más carga esto nos va a permitir recibir diferentes estímulos o sea sobre un mismo gesto estábamos hablando que el swing tenía era flexión extensión de cadera flexión pura extensión de cadera entonces lo que vamos a buscar es a esta flexión extensión de cadera ver cómo poder le podemos dar diferentes estímulos le podemos dar estímulos de carga le podemos dar diferentes estímulos de velocidad le podemos dar diferentes estímulos de volumen o sea vamos a estar haciendo un mismo gesto flexión extensión con diferentes cargas a diferentes velocidades con diferentes cantidades repeticiones una idea básica una idea básica una idea básica esta tabla que tenemos acá no es no es una tabla que se pueda aplicar a todos no es una tabla proporcional perfecta que lo que vamos a tener es que hay personas que son diferentes hay personas que son más fuertes hay personas que son más resistentes por ejemplo en mi caso yo soy más resistente que fuerte en los valores de máxima carga vamos a tener valores patéticos y en los valores en los que se trabaja mucho la resistencia vamos a tener buenos valores que quiero decir con esto quizás yo quizás yo quizás yo quizás yo quizás yo quizás yo un empuje de cadera puedo llegar a estar levantando 150 kilos ¿si? en una o dos repeticiones aproximadamente hay personas que levantan mucho más peso aquí si acá levanto 150 kilos un ejemplo para mi persona en un snatch de 30 kilos quizás esté haciendo entre 20 y 25 repeticiones lo que no quita que haya una persona que está haciendo empuje de cadera con 200 kilos 250 kilos pero que los valores de snatch sean más bajos que los menos porque hay que ver qué tipo de composición de fibra tienes más fibras rápidas más fibras lentas si es más fuerte si es más resistente entonces la tabla es una idea de cómo diferenciar las cargas más que una tabla para guiarse ¿si? entonces un ejemplo tenemos mi caso que empuje de cadera puedo llegar a levantar 150 kilos en peso muerto podemos llegar a estar hablando de 120 kilos en swing a dos manos podemos llegar a estar hablando entre 80 y 90 kilos quizás un poco más y acá ya vamos viendo a un mismo gesto flexión extensión de cadera ya tenemos tres cargas diferentes ¿si? en swing tenemos entre 80 y 90 kilos peso muerto 120 kilos empuje de cadera 150 kilos si yo me hubiera limitado a trabajar con 32 kilos porque no sé porque en mi mente como hago que te bel solo tengo que trabajar con que te bel yo estaría limitando mucho el factor de la carga en mi flexión extensión de cadera ¿si? estos tres que nombramos acá serían las cargas mayores las cargas medias me lo puede dar un swing bow por ejemplo un swing bow a una mano podemos estar hablando de valores de 42 kilos un peso muerto a una pierna es un ejercicio mucho más completo podemos llegar a estar hablando de 35 kilos podemos llegar a estar hablando de más de 35 kilos un clino a una mano podemos hablar claramente de 32 kilos y acá se nos presenta el problema de las que te bel que tienen los pesos fijos es muy complicado conseguir una buena variedad de pesos ¿si? siempre suben de 4 kilos es muy difícil conseguir que te bel que suban de 1 kilo es una inversión es muy complicado conseguir en el país también tanta variedad de pesos si hablamos del clean que estamos trabajando con 32 kilos el swing bow alto es un swing bow pero un poco más alto podemos llegar a estar hablando de 30 kilos todos estos son ejemplos ¿no? un snatch podemos llegar a estar hablando de 28 kilos y un snatch por muchas repeticiones que sería quizás mi peso de competencia podemos llegar a estar hablando de 24 kilos al resumen ¿cuál es la propuesta? en vez de trabajar todo con un solo mismo peso y tratar de hacer una aproximación por repeticiones o por volumen lo que estamos haciendo es recibiendo diferentes estímulos en un mismo gesto flexión extensión de cadera estamos metiendo grandes cargas en ejercicios básicos en ejercicios por ir más simples no quiero decir que sea más fácil de realizar porque es mucha carga estamos recibiendo un gran estímulo de carga estamos recibiendo un gran estímulo de peso en el peso muerto ¿si? estamos recibiendo un gran estímulo bastante considerable bastante diferente a lo que uno entrena normalmente entre 80 y 90 kilos con swing a dos manos esto se puede entrenar o de a dos pesas pero vas a estar limitado generalmente vas a estar limitado a 64 kilos ¿si? así que lo que se puede hacer es usar la barra T con discos para agregarle mucha más carga ¿si? luego tenemos el swing a una mano que se puede llegar a cargar entre 42 y 50 kilos esto va a depender de la persona y la práctica de la persona una buena manera de usar pesas para hacer swing a una mano es atarles discos atarles al costado de la pesa discos como para tener un ketebel de mucho más peso que los pesos nominales conocidos así por ahí con dos o tres discos te puedes construir un ketebel de 42 de 48 kilos para trabajar swing pesados a una mano y recibir otro tipo de estímulo luego hablamos del peso muerto a una pierna acá podes trabajar con mancuernas no hace falta trabajar con ketebel o con cualquier otro implemento y acá ya nos metemos en los ejercicios propios del ketebel estamos hablando del kling con mucha carga estamos hablando de un swing vago alto con mucha carga también y ya después pasamos al ejercicio específico que sería el snatch que sería la finalización de toda esta pirámide de flexión extensión de cadera que es como venimos definiendo al swing en todos estos vídeos este tipo de entrenamiento se puede usar como activación previa también si yo voy a decir que quiero hacer una gran cantidad un trabajo extensivo de snatch con menos peso puedo empezar a hacer con pocas repeticiones todos estos estímulos como para luego llegar activado en lo que se refiere a flexión extensión de cadera sigo sobre activado para de alguna manera hacer estas repeticiones con más facilidad recordemos que la tabla es un ejemplo no es una tabla para tomar por proporciones no podemos tomar por proporciones se han hecho estudios de qué valores máximos tendría que tener un levantador de ketebel pero encajan en determinadas personas y en otras personas no encajan así que no se puede tomar como referencia valores fijos por eso es muy importante insisto que cuando encares un entrenamiento no te puedes guiar por programas preestablecidos si no te puedes guiar por programas generados por computadora o es muy difícil guiarse por este programaciones que no contemplen si que no contemplen tus valores reales de práctica es muy importante que siempre te guiar con un profesor que vaya viendo que el estímulo sea el suficiente pero que tampoco te sobrepase o que lo vayas haciendo de manera empírica intuitivamente que vayas sintiendo que estás recibiendo un estímulo pero que no estás totalmente sobrepasado desde mi punto de vista esta es una manera mucho más inteligente de entrenar que simplemente quedarse en un peso y tratar de conseguir un gran volumen de repeticiones hacer un trabajo extensivo desde mi punto de vista hay el sistema sistema con una carga baja muchas repeticiones va a funcionar en determinado tipo de cuerpos y así te repito si la persona por naturaleza es resistente tiene un mayor número de fibras lentas este tipo de trabajo extensivo con bajas cargas le va a funcionar lo que no quita que a otro gran porcentaje de la población no le funcione pero esta aplicación de cargas diferenciadas es muy probable que funcione más en tanto una persona que tiene que fuerte o una persona que por naturaleza es resistente si este método está involucrando el trabajo de todas las fibras y este método sólo te está involucrando el trabajo de las fibras lentas que haya funcionado que haya funcionado con una persona y esa persona sea campeón mundial no significa que funcione con un porcentaje elevado de la población si recordemos un buen método de entrenamiento no es el método que hizo sacar campeón a una persona un buen método de entrenamiento es un método que a determinado número de personas logra una mejoría en un porcentaje elevado de estas personas así que es una buena idea para tomar en cuenta cuando veas que por ahí tus entrenamientos no progresan que quizás estás estancado en un método extensivo como el que menciono acá abajo y quizás una buena idea sería recibir diferentes estímulos diferentes cargas a un mismo gesto que tengan que ver con una carga diferenciada que tengan que ver también con una velocidad diferente porque la diferenciación de cargas te va a permitir trabajar a mayores velocidades en estos números y a mayor volumen en estos números a mayor intensidad en estos números muchachos